Si bien el Río de la Plata logró finalmente independizarse de la corona española, no le fue fácil y en su camino perdió no solamente gran cantidad de soldados, sino también de territorios. En esta oportunidad relataremos la batalla de Cipe Cipe de 1815 o también conocida como Viluma, donde el poder realista fue más, costando esta derrota, tierras a las provincias unidas del Río de la Plata que nunca más pudo recuperar. Y llevándose el susto de ser la segunda derrota más grave de la guerra por la independencia. Bienvenidos nuevamente a este canal de investigaciones, historicismos, filosofías, pensamientos y sobre todo de grandes dudas. Bienvenidos a Spartax. José Rondó, nacido en Buenos Aires en 1773, Tuvo la dura tarea en 1815 de estar al frente de la jefatura militar del ejército patriota que, según el historiador José María Rosa, sufría de tanta anarquía y desorganización que podría presagiarse cualquier derrota en el campo de batalla. Frente a él, los realistas, con Joaquín de la Pesuela como jefe, con 4.000 hombres, excelentes soldados y espectacular reputación. Pero Rondó no podía retirarse. Esto hubiese sido fatal para sus tropas, por lo que no le quedó otra que presentar batalla. Para eso fue a esperar el ataque enemigo a la llanura denominada Sipe Sipe, rodeada de montañas entre las cuales se destaca la de Viluma. El lugar parecía ser bastante bueno para la defensa, por lo que el jefe porteño decidió reforzar las montañas, pero no lo hizo respecto a Viluma, que se pensaba impracticable. Pesuela decidió la contienda con gran habilidad y, al estilo de Espartaco y los esclavos, decidió hacer bajar a sus hombres por la montaña de Viluma mientras amagaba un ataque por el norte, por lo que, luego de intentar frenar tal ataque, las tropas de Rondó se estrepitaron en dispersa y desorganizada retirada. Las pérdidas de la batalla fueron desastrosas para los patriotas, mientras que los realistas solo tuvieron escasos muertos y heridos. En las ciudades españolas se celebró la victoria como el fin de la sublevación americana. Con esta derrota, el Río de la Plata se perdió para siempre la posibilidad de anexar las provincias del Alto Perú. El Río de la Plata